Tony Parker es la estrella indiscutible del seleccionado francés que acudirá a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El base sigue sin poder realizar una preparación adecuada debido a los problemas oculares derivados de una trifulca del mes pasado en una discoteca. Este martes en Madrid se le pudo ver concentrado antes del encuentro y firmando autógrafos a la salida del hotel, y una vez en el pabellón, calentando como los demás compañeros de la selección francesa. Pero Parker sigue sin estar al 100%. El calentamiento fue más bien tranquilo, ya que Tony sabía que de nuevo iba a jugar poco ante España. El partido en la capital española era la redicción de la final europea del pasado verano, pero todo iba a ser diferente. Llegaba la hora para que lo fuese para Parker. Unos instantes antes de saltar al parquet del Palacio de los Deportes, Parker se ponía en las gafas con las que iba a disputar los 5 minutos primeros del partido para protegerse esos ojos maltrechos. Parker estuvo en el salto inicial, pero poco más. No forzó prácticamente ninguna acción hacia la pintura como tanto acostumbra con la camiseta de los Spurs, y una vez jugados los 5 minutos de rigor, el resto del partido restaría en el banquillo viendo a sus compañeros. Incluso antes de que acabara el partido, Parker abandonó las filas francesas, unos autógrafos más, y la estrella del combinado francés se retiró a seguir descansando. De las dudas de estar en la lista se ha pasado a momentos en que no sabremos cómo llegará al base a los Juegos Olímpicos. De momento, Tony Parker sigue entre algodones.